Mi querido Eddie Herrera, ¿cómo estás? Muy bien, Tony. Gusto saludarte de nuevo y verte. Y a todos los que están en sintonía siempre ahí, pegados de ti siempre. Un placer estar contigo. Tiempo que no conversábamos así frente a frente. Hacía días, ¿verdad? Hacía falta ya. Hacía días, sí, pero aquí estamos, hermano. Háblame de Sombras, una producción dedicada a Javier Solís, un artista que tu padre admiraba mucho, ¿no? Sí, Sombras se llama este disco. Yo pienso que puede ser el primero de quizás otros más que pudiéramos hacer. Mi papá desde pequeñito era, yo desde que tengo razón, escuchaba a mi padre escuchando a Javier Solís. Sombras, Si Dios me quita la vida, Payaso tu voz. En fin, todo ese repertorio de Javier Solís. Crecí con esto y de niño mi voz me cambió de niño a la voz que tengo hoy día, parecida. Y fue cuando con la guitarra empezaba a entonar canciones de Javier Solís, en el mismo tono que los hacía Javier. Tanto cantar estas canciones de Javier Solís, me dieron esa connotación y ese cuerpo y esa facilidad. Y adquirí todo eso, todos esos matices de Javier. Y mi papá me decía, Eddie, cántame, Payaso, cántame tu voz, cántame tal cosa. Y yo lo complacía con muchísimo gusto, de verdad. Y era uno de mis sueños, Tony. Este disco que se llama Sombras, era uno de mis sueños, de verdad. El productor es mexicano, ¿no? El productor es mexicano, uno de los grandiosos productores, compositores y arreglistas. ¿Has trabajado hasta con Plácido Domingo? Con todo el mundo, con todo el mundo. El mexicano es celoso con su música, ¿no? Su música autóctona. ¿Cómo tú crees, tú siendo dominicano, ellos van a aceptar esta producción, tú cantando su música? Sí, el mexicano, yo creo que todos, todos los países tenemos una especie como de recelo de lo de uno. Pero, y fui, de hecho, estuve hace dos semanas en México, una gira de medios muy grande. Y yo fui preparado, preparado porque estoy haciendo un tributo a Javier Solís, en donde efectivamente y rápidamente siempre va a venir la comparación, las comparaciones de Javier Solís, el rey del bolero ranchero, uno de los grandes cantantes de todos los tiempos. Que me quito el sombrero, de verdad. Y el recibimiento que me dio México, la prensa de México, los medios de comunicación de México fue extraordinario. Me ponían a cantar en vivo, como estoy aquí ahora mismo, canté en televisión. Y yo creo, de acuerdo a lo que vi, lo que percibí, que pasé la prueba y la gente lo aceptó con muchísimo cariño porque fue hecho con todas las de la ley este disco, Tony, de verdad. Esta producción, sin lugar a dudas, va en buen camino, ¿no? Para hacer todo un éxito. De ser el éxito que tú te esperas, ¿perdemos a Eddie Herrera, el merenguero? Yo te voy a decir una cosa, honestamente, hermano. Si el proyecto Sombras, el proyecto de este concepto, se convierte en un boom que enganche y empieza a volar grande por todos los territorios, si me dicen, Eddie, tenemos una gira de tres meses con este concepto, tenemos una gira de seis meses vendida, Eddie, o proyectada, te lo digo de corazón, yo lo haría. Nunca voy a dejar el merengue, nunca quiero que la gente tenga esto pendiente porque sería imposible, sería como, como, me podrían decir malagradecido, latino, porque después de 35 años tenía una carrera bellísima, súper apoyada por toda Latinoamérica, activo siempre, dejar de un día para otro, pero dejarlo definitivo sería imposible. Hacerlo paralelo a mi mundo porque yo trabajo semanal, yo trabajo semanal, gracias a Dios, Tony, como merengue, como tropical. Entonces, sí, sí, este es un proyecto paralelo, finalmente, en donde vamos a hacer muchas cosas importantes de la mano de mis amigos de toda la vida, Juan y Nelson, Juan Hidalgo, y Nelson Esteves, a Nelson el toquecito especial porque Nelson es quien anda conmigo para arriba y para abajo, y fue quien, conjuntamente con Juan, me hablaron de este proyecto del tributo de Sombras. ¿La familia de Javier Solís estuvo en contacto contigo? ¿Han escuchado la producción? ¿La aprobaron? Te puedo decir que sí, que fue aprobado por la viuda, por Gabriel Solís, que me dejó un mensaje, no lo pude, todavía no lo he conocido personalmente, pero sí me dejó un mensaje maravilloso que posteriormente te lo voy a hacer llegar, y la viuda también escuchó del proyecto y lo aprobaron, y la editora también, le dieron un cirrotundo, o sea, hemos empezado muy bien, Tony, y hay un gran equipo trabajando con ellos, todo el equipo que tiene que ver con Juan y Nelson, aquí en Miami, en México, en Colombia, en Dominicana, mi equipo de gente, y yo creo que hemos empezado muy bien. ¿Y está disponible la producción? Ya está disponible en todas las plataformas digitales, ya hemos lanzado dos videos de este álbum, que es el tema Sombras y Si Dios me quita la vida, una de las canciones más lindas, y por ahí vendrán a todos, todos los videos los hicimos en San Miguel de Allende, México, fueron 10 videos, 10 canciones. Sí, me imagino que sí, porque ya en el CD de promoción, creo que aquí puedes encontrar a Tony, que hay tres videos, están las 10 canciones, el CD, y un DVD con tres videos, Payaso, Si Dios me quita la vida y Sombras. Entonces tú vienes siendo ahora, Eddie, como una especie de mangú, pero con picante. Mangú con picante y con una botella de vino para darle el romanticismo, ¿eh? Claro que sí, papá. Eddie, ya son más de tres décadas en el mundo musical, pero no podemos obviar ese tiempo que tuviste con Wilfrido Vargas, que fue lo que te catapultó literalmente, ¿no? Sí, definitivamente, cuando me preguntan y me hablan de Wilfrido, yo siempre me da... La primera, el primer sentimiento, la expresión que me sale es la palabra agradecimiento. Y te lo confieso, Tony. Si yo no hubiera pasado esos cinco años con Wilfrido Vargas, no estuviéramos tú y yo aquí hoy día hablando. Para mí, Wilfrido Vargas fue, aparte de un profesor musical, fue también como una especie de universidad de la vida, porque allí uno aprendía sí o sí de todo de la vida, viajando por todo el mundo, 200 conciertos cada año. Y la verdad que donde quiera que estés, Wil, como le digo yo, caballo, reciba mi cariño, mi apretón de manos, pero sobre todo mi agradecimiento. Y sabes que te quiero mucho. Hablamos semanal. Se vieron hace poco en el rodaje de un video musical en el que participa Sergio Vargas, participa tú, Rafa, Wilfrido. Cuéntame cuál fue el concepto y cuál fue el motivo de esa canción. Un gran empresario colombiano, Álvaro Gómez, uno de los empresarios de siempre de Colombia, me contrata mucho a mí, a Sergio, a Wilfrido y a Rafa, principalmente a nosotros cuatro. Y él tuvo la idea de grabar un merengue en los otros cuatro, lo que él siempre ha llevado por siempre a Colombia. Y se hizo la producción, Víctor Wiley hizo el arreglo maravilloso, el autor es colombiano. Y nada más y nada menos elegimos la frontera de República Dominicana con Haití para filmar este video que quedó maravilloso. Nos fuimos, la Fuerza Aérea Dominicana nos llevó en aviones de la Fuerza Aérea y fue un día muy, muy especial. Y tuvimos todo el día ahí Rafa, Sergio, Wilfrido y quienes hablan de viajero. ¿Qué te dijo Wilfrido cuando te vio? ¡Papi! Cuando él me ve, él me hace dique. Dice, ven que te quiero, que tengo que hablar contigo, ya tú sabes. Eddie, ¿tú sabes qué tal cosa? Yo soy como una especie de... Como un hijo para él, ¿no? Sí, un hijo para él, pero él, como es la vida, él me habla mucho para hablarme de cosas suyas, para preguntarme, ¿qué tú crees, Eddie? Pero no es hoy que lo ha hecho. Cuando yo, en mis últimos años con Wilfrido, él me llamaba a mí, por ejemplo, yo soy un cantante suyo, me llamaba a las 3 de la mañana, yo duré un martes, por ejemplo, que no hay fiesta. Eddie, y yo te recogí el teléfono. Eddie, ¿tú estás durmiendo? Y yo, no, yo no estoy durmiendo. Te necesito, papi. ¿Ves aquí en la habitación tal, tal? ¿Sabes qué hacía esa hora? Y yo brincaba. Y era loco con ese hombre. Y por eso hablo de agradecimiento. Y me daba un papel, un lápiz a esa hora. Escúchate esos 5 temas, Eddie, para ver cuál de esos 5 tú crees que es el palo. Desde esa vez, me tenía esa confianza y siempre ha sido así. De esos temas que tú cantaste en la orquesta de Wilfrido, ¿cuáles tienes que cantar en tus presentaciones actuales? El jardinero. Jardinero, definitivamente. O sea, tú hacía la parte del rap. La parte del rap. Hay una parte de rap en español y una parte de rap más o menos en inglés. Va a hablar en inglés. Y yo digo, no, dilo como tú lo oigas, pronuncia en inglés como tú lo... ¿Tú sabes inglés para esa época? Sabía inglés, el que sea ahora, sé un poquito más ahora. ¿Y quién hace la parte de esa voz alta que hacía el hondureño? Hace una parte nada más, porque no llega uno de mis... ¿Qué pasó con la vida de él? Jorge Gómez, mi gran amigo, New Orleans, vive en New Orleans, te quiero Jorge. Jorge Gómez, vive en New Orleans hace muchos años. ¿No sigo cantando más? ¿No es cristiano? Creo que ya en estos días me dijo que era pastor ya. Siempre fue una persona con esas líneas y sigue cantando bellísimo, pero ya musicalmente, tropicalmente hablando con merengue, no nada de eso. Él canta en la iglesia. O sea, él dejó la parte comercial de merengue y de todo ese tipo de música. Edi, esta es una pregunta que se ha muy trillada, ¿no? Pero, ¿cómo tú ves el momento del merengue? Un género musical que gozó de grandes momentos. Tú lo acabas de decir, gozó. Pero gozó pudiera interpretarse como que ya no existe. No. El merengue duró muchas, varias décadas, siendo el número uno, Tony, tú lo sabes. De hecho, se peleaba siempre con la salsa. No existía... Fue su gran rival. ...otra música. La música que le hacía competencia, o los géneros que le hacían competencia al merengue y la salsa, eran las baladas de José José, del Puma, de Rafael, de todos esos cantantes que fueron muy poderosos en esos tiempos. No existía nada del mundo urbano. Entonces, hay una frase que yo menciono mucho que es ciclos de la vida. En un ser humano, en un negocio, en cualquier cosa empresarial. Entonces, el merengue duró demasiado tiempo, número uno. Hoy día no es número uno. Hoy lo que es número uno es el mundo urbano, el reggaetón. Y lo lindo de todo, aplaudiendo, aplaudiendo esto de las nuevas generaciones, que cada seis meses nace una estrella de reggaetón. Nació hoy, salió hoy con talento, pum, y a los seis meses ya está súper pegado. Entonces, tenemos que entenderlo eso. Por supuesto, esto no quiere decir, el merengue sigue latente y sigue siendo adorado, querido por toda Latinoamérica. Yo trabajo semanal, Tony, modestia aparte. En Dominicana, el 65% y el resto por toda Latinoamérica viajando. Y la gente no me contrata porque suene o no, Edi Herrera. Ya uno se convierte en una especie de catálogo, de estampa, de decir que el nombre, de todos esos clásicos de ajena, Pégame tu vicio, todas esas canciones. Entonces, seguimos latendo y tenemos un gran público, finalmente, allá afuera, que nos sigue, que nos adora, que casi no van a los lugares de discoteca, pero sí nos siguen apoyando. Una de las cosas que ayuda a la música urbana es la colaboración. Bueno, estos muchachos se juntan para grabar temas. Eso no pasa con el merengue. Honestamente, no. Muy poco ha pasado. Yo he sido quizá de los pocos que siempre estoy... Mira, esto que acabo de hacer del notición, del tema que grabamos Wilfrido, Rafa, Sergio y yo. Vengo con dos colaboraciones adicionalmente a este mundo de sombras, del disco romántico Tributo a Javier Solís, vamos a hacer... Tengo dos featuring con Merengueros este año, y que luego les voy a decir. Juan Luis Guerra es un artista que te gustaría unir tu voz a él en un tema. Yo adoro a Juan Luis Guerra. Te comento que yo en los aviones, en los autobuses, uno de mis artistas que siempre escucho de un grupito que tengo ahí en favoritos es Juan Luis Guerra. Toda la vida he amado la música de Juan Luis, a él, su forma, su todo. Así como ese público grande que tiene afuera, yo también adoro a Juan Luis Guerra. Pero adoro más su música, sus producciones. Juan Luis está fuera de serie y siempre ha sido así. Claro que sí. ¿Quién no le gustaría grabar con Juan Luis Guerra? Tuvo la oportunidad Milly Quesada hace un par de años de grabar un tema con él, y fue un éxito el tema. Y de hecho, que por esta razón y por la pegada de la canción, ganó Milly creo que 12 Latin Grammys, me parece. Claro que sí. Estoy de verdad abierto para grabar con él y con cualquier artista dominicano. Luego de la gira de promoción de esta producción, hablamos de presentaciones, ¿dónde se va a estar presentando? Presentaciones del proyecto y concepto de Javier Solistributo, por el momento no. Ya sí te puedo asegurar y te puedo decir, te lo digo en primicia, que Juan y Nelson en el equipo ya están reuniéndose con gente muy interesada, empresarios muy interesados, para proyectar giras, una gira en Estados Unidos, México y Colombia. Estamos hablando de un par de meses. Entonces, tenemos reuniones, de hecho en estos días que estaré en Miami tenemos reuniones. Y ojalá, ojalá, yo creo que sí que hay una cosita muy linda, de verdad, Tony. Bueno, hoy te ha sido un gusto compartir contigo y en esta nueva etapa, en este camino nuevo en la balada. Así mismo. A mí también me encantó saludarte, Tony, y de verdad que estoy contigo. Gracias por el cariño, gracias por recibirme. Haz lo tuyo, hermano, y regala a vos. Sombras, tributos a Javier Solist, quien le saluda y le habla Eddie Herrera. Ya lo puedes encontrar en todas las plataformas digitales y el video de sombras, y si Dios me quita la vida, en el canal oficial de JN Music Group. Los quiero mucho. Come here in.